Seguimos acá y ahora vamos a hablar sobre deporte porque Leopoldo tiene una entrevista muy especial con las ganadoras del equipo femenino de fútbol de la UNLP que pasaron a la final, que se van a Entre Ríos, así que ahora nos van a contar todo. Hola Belva, bueno sí, seguimos con los jugar, lo que dejó la semana pasada los juegos universitarios y bueno, como sabemos la UNLP ganó 27 medallas y una de ellas fue fútbol femenino 11, así que estábamos con Justina Piovozo y Julia Girogen, ¿cómo andan? Buenas, ¿cómo están? ¿todo bien? Me imagino que contentas que ganaron el oro de fútbol, fútbol 11, porque también está futsal, así que fútbol 11 para destacar. Sí, la verdad que estamos muy contentas, creo que nunca habíamos llegado a ese nivel de competencia. No, y además ganaron todos los partidos, digamos con holgura, así que también eso creo que también está bueno, más allá de que conocí la primera vez y encima ganaron todos los partidos. Sí, nunca habíamos jugado, o sea, estos fueron los regionales y ahora en Paraná serían los nacionales, creo que no hay ninguna que haya jugado un nacional del plantel de ahora, creo que no hay ninguna. ¿Y qué se siente? Haber ganado, salido a ganar esa medalla de oro, una más para el NLP, que fue la gran ganadora del evento, y encima ir a Paraná. Y re contentas, porque es algo que en parte una al equipo, nos cagamos de risa, qué sé yo, entre partido y partido estamos escuchando música, pelotudas. Sí, la verdad que nos pone contentos haber ganado todos, porque también nosotras en el torneo de acá de La Plata veníamos con altibajos y quizás esas cosas nos bajonean y anímicamente entrar a la cancha habiendo ganado un partido, seguir ganando, nos da mucha confianza. No hay dudas, pero el torneo claramente lo ganaron ustedes muy bien. Sí, sí, nos dio confianza a todas y nos unió mucho más como grupo. Claro, pero lo que pasa es que nosotros, además de esta liga que es universitaria, jugamos en la liga mateplatense, que jugamos contra clubes tipo Branson, Fomento, y ahí capaz veníamos con mala racha y esto como que remontamos, como que fue un golpe de felicidad para todas y para el grupo. ¿Y con qué se encontraron los jugadores? ¿Qué dieron? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué esperaban y qué resultó ser? No, bien. O sea, a mí está buenísimo porque el predio en el que jugamos es re lindo, tipo, no solemos encontrarnos con pasto cuando vamos a la cancha. Entonces, qué sé yo, fue una experiencia copada. Sí, yo nunca había participado de los JUR, ella por ahí tiene más experiencia, pero fue mi primera vez. Y el hecho de que seamos sede acá también fue como que nos dio mucha más libertad a nosotras de decir, bueno, me voy a mi casa a ser con mi familia y mañana me levanto y me voy a la cancha a jugar. Pero la realidad es que nosotras los domingos en esta liga que jugamos no estamos acostumbradas a jugar en canchas tan lindas o quizás hacerlo de forma así, es mucho más formal. Sí, además no jugaban todo el tiempo, jugaban varios días seguidos. Sí, constantemente. Claro, es eso. Porque capaz jugabas a las nueve de la mañana y jugabas a las dos, tres de la tarde. Entonces te quedabas ahí y nada, eso. Sí, era estar todo el día ahí en la cancha con jugadores, con jugadoras, conociendo gente. Además, estaba todo muy bien organizado, la verdad. O sea, podíamos estar ahí viendo un partido, almorzando, cagándonos de risa un rato, haciendo tiempo y la verdad que a mí me encantó. O sea, más allá que es un deporte que ustedes juegan en los domingos, pero otra dinámica porque acá jugabas varios partidos, como decían ustedes, no juntan el grupo y hace que se pongan ustedes y sea más divertido, ¿no? Sí, no, nada que ver. Porque jugamos creo que tres partidos, cuatro partidos en el lapso de dos, tres días. Tipo, nada que ver. Sí. Físicamente tampoco estábamos tan acostumbrados. Ah, por eso. ¿Cómo resultó eso? Porque jugaban muchos más partidos. Y por suerte había cambios, o sea, éramos 20, 20 pibas y... pero sí, qué sé yo. Igual, ¿viste? ¿Y la mano les fue? Porque ganaron 2 a 0 a Seiza, 2 a 0 a La Javoreche, 3 a 0 a Lomas, 2 a 0 a Quilmes. O sea, fue... Bueno. El segundo 2 a 0 lo pasaron como 2 a 0, pero jugamos, ganamos 5 a 0. Ah, bueno. El equipo se bajó, entonces nos pasaron los partidos que ya habían jugado, los pasaron todos como 2 a 0, pero fue otro el resultado, sí. Ah, ok, bueno, perdón, perdón. Maravilla. No, no, no. Pero, bueno, igual, pero ganaron bien o no. Sí, sí. ¿Y qué se esperan ahora para los nacionales en Paraná? ¿Qué esperan? ¿Qué nivel? Y creo que va a ser más complicado. Sí, va a haber mucho más nivel, es verdad. Sí. O sea, no sabemos con certeza, pero se dice que son pibas que capaz juegan en AFA. O sea, no van tan relajadas como ahora que, bueno... No. Vamos por la experiencia. Claro. Claro. Igualmente tenemos confianza y además yo creo que esto de jugar, como decís, 3, 4 partidos, seguir entrenando, nos hizo unirnos mucho más al grupo y creo que entramos con otra confianza a la cancha, pero la realidad es que es más difícil, es otro nivel. ¿Y cómo se preparan? Porque ustedes se preparan para jugar domingo a domingo y ya tienen que jugar en una semana varios partidos. ¿Cambia un poco la planificación física, táctica, técnica? Sí. Más que nada yo creo que lo individual cada una cambia su dinámica. O sea, en el sentido de que, bueno, hay que estar más preparadas porque el estado físico es muy personal, creo yo. O sea, yo la vi a ella jugar todos los partidos y ella estuvo increíble y yo por ahí al segundo partido ya me tiraba hasta el dedo del pie. Pero depende mucho de cada una. ¿Cómo le dice para que me tiras flores igual? No, pero depende mucho de cada una. Entonces la idea es que ahora empecemos a entrenar y que vayamos preparados. ¿Y cómo entrenan para jugar tantos partidos en tan corto tiempo? ¿Cambia un poco o no? No, no, no. Cuando en la semana de los JUR no entrenamos. O sea, solamente los estímulos que teníamos, o sea, todas dejamos de ir al gimnasio y todo porque nos morimos. No, obvio. O sea, no es lo único. O sea, no es lo único. Porque, bueno, como decimos, había más cambios, son más, hacen dos equipos, no sé. ¿Se ocurren cosas que capaz que no pasan cuando juegas domingo o domingo? No, o sea, medio que, no sé, es decisión del técnico, ¿no? Pero lo que hizo, no sé qué hará en los nacionales, pero lo que hizo fue, había un equipo base, digamos, tipo titular y en el segundo tiempo capaz empezaba a hacer cambios y empezaba a guardar. Pero hay chicas que jugaron todos los partidos, todo el tiempo. Sí, durante la semana entrenamos más o menos como siempre, solo que los grupos en los que estamos trabajando se planifican distinto porque ahora nos están juntando mucho más con las que vamos a ir a los JUR o cómo va a ir planteándolo allá. ¿El mismo equipo que usted compite en todas las semanas va a ir a Paraná o va a cambiar un poco? No, la lista es mucho más amplia, entonces somos 20 jugadoras y nada, la idea es que juguemos todas. O sea, yo creo que la idea del cuerpo técnico es darnos un lugar a todas, así que hay cambios. Sí, eso es lo fundamental. Igual lo dije jodiendo, pero vamos a ir a tratar de ganar, obvio. No, sí, eso sí. Jamás van como las ganadoras de acá de la plata, así que con el oro. ¿Y cómo es la competencia de día? O sea, me dijiste que juegan el torneo de la Día Amateur, ¿cómo entrenan? ¿Cuándo entrenan? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué día es horario? Sí, ya que alguien está viviendo, ¿se puede sumar? Entrenamos los martes y jueves en el campo de deporte de la UNLPE, ¿viste? En 50 y 117 a las 7 y media. Mentira, el jueves empezamos a entrenar en otro lado, pero es medio nuevo por eso. Y después, nada, cada una medio que intenta complementar con el gimnasio, pero... Sí, a veces se... ¿Vos qué sacara? ¿Hay alguna más vaga, no? ¿Qué otra? Sí. Nada, sí. La realidad es que somos todas estudiantes o trabajamos y ahí se vuelve más complicado estar con un horario fijo y un entrenamiento, pero a veces sumamos días, los miércoles a veces hacemos físico con los de masculino. Sí, a veces nos sumamos el tiempo. Sí. Llegamos en el personal y vamos a contarle a ustedes sobre la doble carrera, cómo es entrenar y jugar, pero Belva creo que tiene la pregunta. Bueno, yo quería que nos cuenten cómo empezaron a jugar fútbol, por qué les gusta y que inviten a otras personas a que se sumen al equipo. Bueno. Yo arranqué, me acuerdo que yo me mudé, tipo dividía en el centro y me mudé de chica, creo que tenía 5, 6, 7 años. Y cuando me mudé, me mudé a un barrio mucho más tranqui y me juntaba con todos varones del barrio y nada, como que se juntaban a jugar a la pelota y yo jugaba. Y así arranqué. Pero en ese momento era mucho más complicado que ahora conseguir un lugar para nenas. ¿En un equipo? Ah, un montón. ¿De qué jugás? De 7, o sea, de extremo. Ahora. De todo un poco. Pero de todo un poco. ¿Más delantera te gusta o sí? Sí, sí, sí. No sé defender básicamente. Si lo tengo que hacer, lo hago. O sea, no es que no bajás. Y viste que a veces tenés que bajar igual, pero no soy muy buena defendiendo. Antes jugaba de 5 tapón. O sea, no es que no defiendo, pero no es mi punto fuerte. No, claramente si te pasas a 7 porque te gusta atacar, ¿no? Sí, sí, sí. No, no te gusta el rosa ahí. No, y lo hacía más que nada porque no había alguien que juegue en esa posición, pero no es mi posición. Ok. ¿Y vos, Julia, cómo arrancaste? Yo igual que ella, arranqué de chica y arranqué con varones porque creo que nosotros cuando éramos más chicas no había tanta movida de fútbol femenino y no es que podías ir a un club y decir, quiero jugar a la pelota. Y arranqué jugando con mis primos, bueno, mi abuelo. Mi abuelo también impulsó mucho ese amor por el fútbol que tengo. Arranqué jugando con familia y después arranqué con varones. No sé si era un club, era una escuelita y jugábamos contra la UNLP, pero era escuelita. Entrenaba con ellos, jugaba, podía jugar. Si vas a la liga no pueden jugar mujeres con varones. Estuve un... ¿No he visto? Todavía. Claro, todavía no. No se sabe. Estuve un tiempo jugando con varones y más o menos a los 12 arranqué en la liga, fútbol femenino. Jugué en dos clubes y en la selección de la plata y me lesioné a los 14 años. Tuve una lesión, me fracturé la cadera jugando y me dijeron, no, vas a jugar más. Después me dijeron, bueno, fíjate si querés empezar atajando. Campeona del oro, para vos, traumatólogo. Para el traumatólogo que me dijo que ataje después. Y después conocí a Laura, que fue una de nuestras profes y fue jugadora del roble. Y ella también me llegó al roble y empecé desde la sub-17 también, más o menos a los 15 años. Ahí la conocí a ella y seguimos. ¿Y qué jugás? Yo juego de nueve, al lado de ella. Ah, sos una pareja delantera. Sí. Igual pasé por todas las posiciones. Menos de arquera. Tenía que probar. Había que probar todo. Y además te daba rodaje para tus puestos y jugar en otro puesto. Y te iba a preguntar algo. Ah, ¿cómo es jugar con varones? ¿A eso le sirvió un poco para agarrar un poco de roce, para llevar más preparadas o tal vez es igual? Sí, para mí sí, porque te da, qué sé yo, yo nos cagamos a palo con mis amigos, ¿entendés? Es como que, y te da eso, como que, tipo, es distinto, como que tenés otro roce. O sea, si usted ahora tendría que apostar a un fútbol femenino infantil, digamos, ¿prefiere infantil o mixto? Buena pregunta. La verdad que no sé. Porque ya, yo siento que hoy en día ya avanzamos mucho más en ese aspecto y hay muchas escuelitas y preparadas, o sea, hay un montón de preparadores, tanto para fútbol femenino que para masculino. Entonces siento que se puede entrenar tranquilamente juntos. Pues también tendría que si arrancan de cero los dos, el desarrollo es igual. Claro. No lo había pensado, me parece que sí. O sea, que sería bueno que sea mixto la escuelita. Más o menos, digo. Yo les quería preguntar por el tema del estudio. Digo, con la facultad, que... ¿Qué estudio? Nada. Además de jugar, las chicas también estudian en la universidad. Lo tenemos entendido. No pregunten eso que está mirando a mi mamá. Bueno, me alegro un poco así. Bueno, ¿qué fue lo jugar? No, sí. Después de Paraná vemos. No, porque también hemos hablado en algún momento con deportistas y demás. Incluso el otro día, ¿cómo se llama? La chica que vino, que es del equipo de volei, que estuvo con nosotros, que se ganó el premio y que a ella se le complicaba, por ejemplo, ir a Paraná por el tema de que estudia medicina y que está con algunas materias y eso como que le impide viajar. Entonces también para ver cómo se manejan ustedes con eso, que bueno, a veces complica, imagino, el estudio y la práctica deportiva. ¿Cómo la llevan ustedes? No, de hecho, hay muchas chicas que no van. O sea, hay dos o tres pibas que se tuvieron que quedar a estudiar acá. Y no, no, la verdad que bien, porque yo al estudiar, yo estudio sociología y se estudia en humanidades. Y en humanidades, ¿viste? Como que son, como que te entienden. O sea... Claro, por la carrera, es la carrera de educación física, entonces eso hace que sea más... No, también, pero... Complementario. Sí, también. Pero como que igual, en todos los aspectos son como más, tipo, te entiendes, son más comprensivos. Tipo, me di cuenta de eso. Y además, sí, también por eso, porque está la carrera de educación física. Entonces, ¿qué te pasó con cirugía? Puedes decirle, bueno, profe, yo tengo que ir a... No, igual, porque hay un certificado deportista. Claro. Salió hace poco. Sí, sí, de hecho, estuvimos acá con Orlandonia hablando del tema de la doble carrera, pero bueno, a veces la carga de las dos tareas, más allá de, digamos, de que uno pueda tener la ausencia justificada, igual mantener las dos cosas... Claro, podés estudiar y también trabajás. Claro, es una exigencia. Sí, sí. Es verdad. Yo el año pasado no fui al OJUR, estos fueron mis primeros OJUR por eso, porque en mi facultad yo estudio ingeniería. No sé, no son tan... Claro. Comprensivos. Son arriba del deporte, digamos. Por eso yo me di cuenta, porque yo la veo esa y... Sí, la verdad que no, no, no me puede sumar por eso. Justo me coincidía con una fecha de un parcial y no me la iban a justificar. Entonces no pude viajar. Y muchas compañeras nuestras se quedan sin viajar por la facultad. Vamos un pedido, ¿no? No, a veces... Por ahí la facultad, ¿entiendes? Pero a veces también pasa por decisiones personales, ¿no? Sí, obvio. Porque por ahí uno dice, yo no quiero posponer esto porque si lo pospongo me complica o al final lo tengo que rendir en otra fecha que me es incómodo, ¿no? A veces tiene que ver muchas veces con esas cosas. Es que sí, a veces hay que priorizar la facultad y no te queda otra. Nada, sí. Pero bueno, si lo sabes de antemano, por ahí podés acomodarte. Sí. Pero bueno. Hay una pregunta que era sobre, ahí en YouTube, sobre elegir jugar al fútbol o cómo hacer para elegir un deporte. Ah, no sé, pero no sé si tenía que ver con lo que veníamos charlando porque ellas habían, digamos, cómo ellas habían arrancado a jugar al fútbol un poco, creo que tenía que ver con eso. Y ahora para Paraná, ya saben cuándo se van, tienen algo ya, fecha de viaje, partidos que sepan en los días con quién juegan, eso o todavía no tienen como el fixture. No sé si está el fixture. Sabemos que es del 10 al 14 y seguramente van a intentar ubicar uno, un partido por día o como mucho dos. Sí, quedó por día, es mucho, ¿no? Dos partidos por día o se juega más reducido el tiempo. ¿Cómo? Cinco minutos menos. Claro, capaz que se juegan, no sé, dos tiempos de media hora. No, creo que no, son 40. O 35 creo que fueron. Juego dos partidos por día es un montón. Pero por suerte somos 20 jugadoras y... Sí, como es que nos siguen rotando. Podemos ir rotando, sí. No, si no, te agota. Bueno, hacemos un pedido en la facultad que por favor, chicos, le viene a la deportista para que vayan a competir. Se puede estudiar siempre, no sé si se puede competir siempre, no sé, por lo menos en mi mirada. Sí, no, pero yo creo que a veces tiene que ver también con decisiones personales. Obvio, sí. Azul era, ¿no? La chica que vino, no era que no la dejaban, sino que por ahí ella priorizaba decir, che, bueno, tengo una fecha, prefiero rendir y no tener que después estar pensando en la facultad y estar más tranquila por ahí con ese lado, ¿no? Que muchas veces también tiene que ver con eso, con decisiones personales. Sí, eso sí. Pues bueno, la vamos a acompañar a Paraná. Obvio, sí, vamos a estar en Paraná, así que vamos a estar de... Ah, mirá. Así, vamos a acompañar a todas las deportistas de un LP en realidad, como estuvimos haciendo la semana pasada, que bueno, en realidad cubrimos todos los deportes en realidad y todas las facultades, así que bueno, pero esta vez vamos con enviados especiales de... Sí, como tenemos un equipo reducido de personas, ¿no? Que somos producción que mueve las cámaras y demás, así que tratamos de estar en todos los lugares que se puede, ¿no? No es que evitamos estar en algún lado o no queremos darle difusión a algún lado, sino que bueno, tratamos de hacer lo que se puede con lo que tenemos en el canal y bueno, ahora por eso también vamos a estar en Paraná y obviamente acompañando no solamente a los equipos de la universidad, porque si bien obviamente somos el canal de la Universidad Nacional de La Plata, también formamos parte, digamos, de lo jugar y tratamos de darle difusión a los deportes de nuestra universidad, pero los de todas las universidades. Oye, nos gusta que el club le gané siempre, pero bueno. Sí, obviamente, pero bueno, la idea es que también darle lugar a todas las otras universidades que vinieron a la ciudad a participar, ¿no? Así que a poquito vamos a darle a los equipos que vengan acá y de paso, pero chavos, para que pidan a la facultad permiso, ¿no? Que la facultad se copen, ¿o no? A la profe, no sé. Sí, por favor, profe, déjenme ir a competir. Vamos a un parcial, vas a competir, una competencia para el roble, digamos. Sí, obvio. ¿Qué tiene malo? Igual por suerte no hay época de parciales, tipo todavía. Claro. Es verdad. Sí, yo ya me olvidé, ¿viste? Uno se olvida un poco de cuando había que rendir. Perdón, había un mensaje también ahí que había salido en YouTube que era interesante, que decía sobre una de ustedes que es familiar de un arquero desaparecido, ¿puede ser? Sí, el chiquito piogoso, creo. Es, fue arquero de gimnasia y nada, fue en la década de 70, fue un desaparecido. Ah, bien. ¿Que es pariente tuyo o...? Claro, tiene mi apellido. Exactamente no sé qué parentesco tengo yo, pero creo que es primo de mi papá, algo así. Porque ahí Néstor Quiboso que debe ser. Néstor. Néstor es tu padre o... El único que manda mensaje es Néstor Quiboso. Bueno, está trabajando. Acá llega varios mensajes, hay mucha gente que la está viendo. Y ya que estamos, bueno, tenés que contar lo del mate. Ah... Ah... Muestro la foto, porque el otro día encontramos una foto de mi hermano tomando mate y tenía, creo que dos años y me dio una ternura, porque con mi hermano tipo significa mucho el mate, de hecho lo tenemos tatuado. Ah, mucho. Pues comparte mucho. Él tiene tatuado el termo y nada, él... En esta foto, tipo... Estaban hablando de que era la primera vez que hayan tomado mate, Agarrala vos, Leo, que por ejemplo se ve ahí. Ahí está. Dos años debe tener en esa foto. Tomando con agua tibia, viste que de pie tomó con agua tibia. ¿Quién es más chico que vos? Sí, tiene 15. ¿Edades? Porque no ponemos edades. ¿Qué edades tenemos? 20. Y yo 21. ¿Qué significa el mate tanto para ustedes dos? No, porque son gente chiquita, o sea, chicas para... No sé, pero a ellos también nos significa a nosotras. Bueno, pero hay algo del fútbol y el mate, ¿o no? Sí, es lo que va en reserva. No, además me imagino que el torneo este al jugar dos partidos por día hace que se junten más con el equipo, mate por medio, charlas y también se conozcan un poco más. Porque capaz que van a entrenar, entrenan, se van a entrenamiento y se juntan para jugar. Capaz que estos juegos como los jugar hace que se conozcan más personalmente. Sí, es un poco eso porque, viste, abre al diálogo el mate. Es como que... Sí, es medio simbólico. No, además está bien, creo que con el deporte un poco pasa lo mismo porque por ahí, si no fuese por el deporte, la conexión sociología-ingeniería no sé si se daría tanto, ¿no? Claro. Es verdad, lo había pensado. Pero, ¿y hablan de cuando están reunidas así? ¿Hablan de estrategias del partido o no? No se hable, se habla... Todo el tiempo. Me acuerdo, hace un tiempo hablaba, creo que Mostaza Merlo decía, los jóvenes hoy en día que juegan al fútbol no hablan de... no miran fútbol y no hablan de fútbol. Dicen, se juntan y se ponen a hablar de la play y hablan de otra cosa y no de fútbol. Ah, mira. Quizás no, digo, quizás es algo que a él le quedó en su cabeza. Ustedes sí. Nosotras somos un cabeza de termo, todas. O sea, los juntamos y hablamos de fútbol, 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 fútbol. Pero, ¿vos sabés qué? A mí me pasa que no disfruta tanto mirarlo. Ah, mirá. Tipo, ella busca para sí, ¿no? Sí, sí. Más que yo. Algunas sí, vamos a la cancha o nos juntamos a ver los partidos. Bueno, el otro día nos juntamos a ver Boca Racing. Algunas hinchaban por Boca, otras por Racing. Le estoy viendo una pulserita que no quiero ni preguntar, porque se hincha de gimnasia, así que no quiero hablar con ustedes, pero... ¿Ves? Las chicas saben ganar. No sé. Tengo que decir nada. No quiero decir de quién vos sos, pero... Ya vi las pulseritas. Claro, si son ganadoras, es porque son de un equipo. No quiero decir nada. No, no queremos más decir de dónde son. Pero ves mucho fútbol. Sí. Igual, más allá de eso, nos juntamos y hablamos mucho de los partidos, o quizás de los errores, porque más allá de que el cuerpo técnico está marcándonos, quizás, los errores, pero desde afuera de la cancha. Claro. Y charlándonos entre nosotras, quizás, como que... Yo siento que se puede hablar mucho más de lo personal. Claro. Obviamente, si alguien va y mira el partido desde afuera, te va a poder corregir, pero yo me siento mucho más tranquila hablándolo con ellas. O sea, si ellas por ahí me dicen, fíjate esto, aquello, ellas lo ven al lado mío. Entonces, me pueden corregir. Pero si ustedes mismas son muy autoexigentes, por ahí te dicen, che, ¿jugaste muy bien? Y decís, no, no, no jugué bien. Y vos tenés una mirada del partido que los demás no. Últimamente no. Tipo, aflojé. Claro. Porque si no, sufrís. Pero, no, igual no sé vos, pero yo aflojé con eso. Claro. Te relajás más a cómo salió el partido, cómo se ve. No, porque si no, encima hasta puede llegar a pasar que entras nerviosa y terminás jugando mal porque lo inducís vos. Claro. Y ya está. Si juego mal, jugué mal. ¿Qué voy a hacer? Claro. Sí, sí, sí. Y sí, es eso. Es un partido y tenés la revancha en el próximo. Igual supongo que cuando ellas estudian una carrera, eso hace que no estén pendientes del fútbol, salvo que su logía la lleve mucho al deporte, pero digo… Claro. Ya tenés otra cosa en la que pensar. Claro, por eso le hay que darle al deporte al fútbol porque cuando debes estudiar hay que estudiar. No, sí, no. Yo estudiamos y no, no, no es que… Por eso le hay que… Sí. Pero no se mezcla el toque. Eso no se mezcla el toque. Estás por arrancar un partido pensando que en dos días tenés que rendir. Sí, pero no, no. Entonces parás. Yo creo que la entrada en calor un poco se te va esa idea. O sea, ya desde la entrada en calor te empezás a meter en el partido y sabés que vas a jugar y te concentrás en eso. No pienso en las fórmulas mientras estoy jugando, pero sí voy con nervios. Y al revés, cuando estás estudiando, decís… No tengo un partido y no podés… Al revés, sí pasa. Claro, eso. Al revés, estás rindiendo y decís… Ay, la tenés que haber tocado atrás, la pucha… Y boludo que fui, pero… Sí, claro. Tenés que pear por abajo. Era el paso. Era pues por abajo. Claro. Era un tiempo más. Claro. No. Rindiendo no. Es que yo creo que rendir y jugar son momentos como claves, pero quizás cuando estoy cursando, sí, tengo la cabeza en jugar y cuando estoy entrenando, sí, por ahí tengo la cabeza en que rindo al otro día o lo que sea y… Claro. Eso es lo más complicado. Claro. Pero bueno, hay que tratar de estar ahí, porque si no estás ahí, pero en realidad estás allá. O la cabeza en otro lado. Y no disfrutás ninguna de las dos cosas. Bueno, chicas. Muchas gracias. Les agradezco. Espero que les haya muy bien el Paraná y vamos a estar acompañándolas. Gracias. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. Gracias.